Cuando se habla de amor Y de ilusiones Y tengo el gran sol Y el cielo entero Si te acuerdas de mí No me versiones Porque vas a sentir Amor del bueno Y si quieren saber De mi pasado Es preciso decir Una mentira Les diré que llegué De un mundo raro Que no sé del dolor Que gané del amor Y quiero el que he llorado Porque yo a dónde voy Hablaré de tu amor Como el sueño ha durado Olvidando el rencón Lo diré que tu amor Me volvió desgraciado Si quieren saber De mi pasado Es preciso decir Una mentira Les diré que llegué Le diré que llegué De un mundo raro Que no sé del dolor Que gané del amor Que gané del amor Y quiero el que he llorado Saludos para los de Houston, Texas Que la compañía Para los de aquí De San Antonio Saludos para todos Saludos 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 Gracias.